Hola que tal yo soy David y bienvenido a Balonero MX Después de casi 24 años Cruz Azul rompió su sequía de títulos al coronarse como campeones del Guardianes 2021 tras vencer por marcador de 2 a 1 global a Santos Laguna Y aunque normalmente estamos acostumbrados a ver videos de aficionados tirando la toalla después de ver como su equipo la Cruz Azulea Hoy será diferente, es por eso que el día de hoy te vengo a traer 6 fanáticos de Cruz Azul reaccionando al título de la máquina ¡Vamos! ¡Vamos! ¡CAMPEÓN! ¡CAMPEÓN! ¡¿Qué van a decir ahora?! ¡¿Qué van a decir hijos de su puta madre?! ¡Ya pítenlo! ¡Ya pítenlo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Pau! Atención en la última, ese balón al área Cobertura de la saga Cuánto agregó más el árbitro central del partido Es tiempo cumplido El árbitro, el árbitro El árbitro señala el final del juego 23 largos años 23 largos años con 5 meses Y 23 días han pasado La máquina celeste del Cruz Azul Celebra, brinca, grita Es campeón Campeón del fútbol mexicano A ti, a ti aficionado Que apenas, que apenas estás abrazando estos colores Que jamás no habías visto campeón Este título, este triunfo Te lo dedica la máquina celeste A ti A ti que te fuiste A ti que renunciaste Te están abrazando y te están gritando Estamos de regreso Y a ti, sobre todo a ti Con lágrimas en los ojos Que los viste campeones en la década de los 70 Que sufriste aquel título del 97 Y que sufriste También tanto sin sabores Como tú, Juan Escomar Porque se vale llorar Se vale expresarse Se vale gritar Cruz Azul Campeón del fútbol mexicano ¡Ven de mi lado, ven de控zó!" ¡Ven de mi lado! me la vas a comprar mi hijito su puta y eso fue todo por hoy recuerda que si te gustó me ayudas muchísimo si le das like a este video cuéntame aquí abajo en los comentarios si tú eras de esos que sin irle a Cruz Azul ya querías verlos como campeones por el bien de algún amigo tuyo que fuera Celeste si aún no lo haces te invito a que te suscribas y que por favor actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más videos como este dicho esto ahora si me despido yo soy David y nos vemos hasta el próximo video adiós